Buenos días ratoncillos, espero que hayáis pasado un feliz fin de semana, espero que estéis todos bien, de salud, anímicamente, todo. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que veis mi canal, a los que me visitáis, a los que dejáis vuestra huellecilla de ratón. Muchísimas, muchísimas gracias. Hoy traigo a una escritora que es Cecilia Boll, nació en 1796 en Suiza, hija de un cónsul que estaba fincado en Cádiz y que era Juan Nicolás Boll. Juan Nicolás Boll fue un gran impulsor del romanticismo en España y un gran defensor del teatro clásico del siglo de oro. Cecilia Boll se casó en 1816 y se trasladó a Puerto Rico. El marido murió al poco tiempo y ella, viuda, volvió a España. En el puerto de Santa María conoció al que sería su segundo marido, el conde de Arcohermoso, con el que se terminaría casando en 1822. Este matrimonio, pues sobre todo, se identificó por sus tertulias literarias en las que acudieron gente tan importante como el escritor Washington Irving. Tras la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, el marqués tenía ideas neoliberales y se vinieron a Sevilla y se afincaron en dos hermanas. Allí Cecilia Boll quedó impresionada por el folclore andaluz y empezó a recopilar cuentos, dichos, frases, chascarrillos de esta tierra. Volvió a enviudar 14 años más tarde y se volvió a casar un año después con Antonia Ron, que era 18 años más joven que ella y que estaba vinculado al mundo de la imprenta. Es en este año cuando Cecilia Boll empieza a publicar. ¿Y qué ocurre? Pues que Sevilla siempre ha estado muy arraigada a costumbres antiguas. Que el nuevo marido de Cecilia Boll era 18 años más joven que ella, no casaba muy bien con la sociedad sevillana. La familia de su anterior marido, del marqués de Arcohermoso, tampoco veía con buenos ojos este matrimonio, con lo cual se echó encima a una gran mayoría de la nobleza sevillana. Y aparte de esto, las ideas que en sus libros demostraba Cecilia Boll, pues digamos que no eran muy bien acogidas, porque tenía ideas antiliberales, sobre todo con el emancipamiento de la mujer. Ella decía que la mujer no debería tener el derecho al voto. Esta idea se puede entender desde cierto punto de vista. Evidentemente no la comparto en absoluto, pero se puede entender cuando las mujeres que tenían cierta voz en la política, también las hubo dentro de la política, mujeres que se negaban a que se les diera el voto a las mujeres, a que se les permitiera votar, digamos que tenían unas razones de peso, pero que también eran muy poco consideradas y eran muy poco confiadas en las mujeres, en su propio sexo. ¿Por qué una mujer se negaba a que otras mujeres votaran? Por la razón que sostenían de que las mujeres siempre habían estado bajo la bota de un hombre, primero bajo la tutela de un padre, luego bajo la tutela de un marido, que ni siquiera se las consideraba mayores de edad, que era el padre el que tenía que entregar, y eso ha llegado hasta nuestros días como algo simbólico, ¿no? El padre tenía que entregar a la hija, al marido, y ya del padre pasaron a depender del marido, donde muchas veces las opiniones de la mujer no quedaban, no se tomaban en cuenta, donde la iglesia, que precisamente de feminista tiene poco, pues tenía una gran importancia en la vida de las mujeres, también de los hombres, pero sobre todo de las mujeres. Las mujeres que se negaban a que se les diera el voto a sus semejantes no eran ni más ni menos que por el miedo a que estos votos pudieran estar manipulados, a que el marido o la iglesia tuvieran dos votos, o tres, en caso de la iglesia. Si el marido también era católico, como era la mayoría de este país, pues entonces la iglesia también tenía otros dos votos. Y el marido, por supuesto, tenía uno, que era el de la mujer. Entonces realmente no pensaban que la mujer pudiera ejercer ese derecho en plena libertad, sin estar manipuladas o por sus padres, o por sus maridos, o por la propia iglesia. El caso es que entre que tuvo mala fama, que parte de la sociedad sevillana no la tragaba por su antiliberalismo, parte porque era mujer, parte por esa polémica que había tenido al casarse con alguien 18 años, más joven que ella, encontró mucho trabajo en que sus libros fueran publicados. Además, una mujer escritora en aquella época no se la tomaba muy en serio. Entonces se decidió publicar con un seudónimo, que seguramente la conoceréis por el seudónimo, Fernán Caballero. 22 años más tarde, el matrimonio cae en la ruina y su marido termina suicidándose, y ella queda desamparada económicamente. ¿Quiénes son los que las protegen? Los duques de Montpensier, de Sevilla, y la propia reina Isabel II, que le concede una casa en lo que es hoy en día, en Sevilla, el patio de banderas. Allí estuvo viviendo durante el resto de su vida. Y muere con 81 años de disentería. El libro que traigo hoy es de Fernán Caballero, o Cecilia Ball, La gaviota. La gaviota es una novela costumbrista que empieza en un barco con dos señores. Uno es un noble y otro es un médico alemán que viaja a España para ofrecer su ayuda en la guerra. Se conocen en ese barco y el noble queda tan impresionado con la disposición del alemán que le dice que cuando tenga algún problema que acude a él. Así empieza. Y después ya pasa un tiempo y la siguiente escena que vemos es como el alemán, herido, muy mal herido, llega a un antiguo monasterio en medio de la nada. Y allí lo acogen, los que están viviendo allí. Entonces él conoce a una chica allí y se enamora profundamente de ella. Y hasta ahí voy a contar. Es una historia, como digo, costumbrista, novela costumbrista, pero también esconde una historia de amor. Y yo la gaviota la tengo como la Carmen, como de Merimé. Me recuerda, sin ser igual para nada, pero me recuerda mucho a ella. Quizás por la fuerza que tiene la protagonista. Es una mujer muy fuerte que se opone a todas las convenciones sociales. Entonces, a mí me encantó. Creo que es una lectura que cualquiera que la coja la va a disfrutar. Donde se van a entender los usos y costumbres de la época en las distintas sociedades. Y si se puede hacer un poco pesado es porque hay muchísimas descripciones. Y también hay personajes que a mí personalmente no me han aportado nada. Que podría haberse prescindido perfectamente de ello. Es lo que opino. Es por lo que se me ha hecho quizás un poco más pesada, pero que no, que tampoco ha sido decir no puedo con esta novela. Al contrario. Están ahí, hay momentos que tú dices, bueno, pues a ver cuándo termina ya de escribir y de... Pero se deja leer muy bien. Sobre todo me ha gustado cómo justapone lo que es la nobleza, la sinceridad, la honradez de la gente humilde con respecto a la hipocresía de la alta sociedad, de la gente con poder y con dinero. Además, no solamente aparece la mujer rebelde, que parece que haya nacido en otra época, en una época que no le corresponde, sino también que aparecen mujeres que se adaptan más a esa sociedad que les ha tocado vivir. La mujer en esta novela de Cecilia Boll, de Fernán Caballero, aparece tanto como personaje torturador como torturado. Y se ve todo tipo de mujeres. Mujeres muy fuertes que no se conforman con lo que les ha tocado vivir. Mujeres muy fuertes que saben encauzar su camino dentro de lo que les ha tocado vivir. Y mujeres muy sumisas también. Es una novela donde se funde lo más caballeresco, lo más canallesco, lo más inconsciente, lo más inconstante y lo más sublime del ser humano. Y todo esto se ve reflejado en todos y cada uno de los personajes de esta novela. Yo lo entiendo. Palabras clásicas, igual aburrido. Vamos a empezar a desterrar esto. No tiene nada que ver. Evidentemente los tiempos han cambiado, pero han cambiado para todos. No es lo mismo leerse un Drácula de Bram Stoker que leerse una novela de vampiros, que no sea de Meyer, por supuesto. Una novela de vampiros, vampiros, no los vampiros Hello Kitty que brillan al sol, ñoños. Pues no. Pero no es lo mismo leerse un Bram Stoker que leerse a alguien que haga un vampiro parecido al de Bram Stoker, pero en la actualidad. Los libros, al igual que las películas, han cambiado el dinamismo. Hay que aprender también a leer libros menos dinámicos, como son los clásicos, pero que no por ellos son aburridos. Tienen otra calidad, tienen otra profundidad y tienen otro ritmo. Pero yo lo que quiero es empezar a desterrar la palabra clásico igual a aburrido, porque para nada. Lo que pasa es que cuando vayamos a coger un clásico, tenemos que cambiar un poco la mentalidad de nuestra época a otra mentalidad, donde pues no se estaba tan bombardeado con movimientos y con acción. Ratoncillos, esta es mi recomendación. Si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos, que es gratuito. Tenéis la campanita abajo. Si le dais, pues se os pondrá en negra, nada más que le tenéis que dar una vez y os avisará de todos los vídeos que vaya subiendo. Recomendadme a vuestros amigos, a conocidos, si creéis que les pueden interesar estos vídeos. Y compartid el vídeo, si os apetece, me haréis un favor. Muchísimas gracias por estar ahí. Pasad un feliz lunes, un feliz martes y nos vemos el miércoles. Un beso grande y sed muy felices.